Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente un video corto, no se lo voy a poner al final de un video o va a ser un video solo pero vamos a abrir dos de los player picks que hay aquí de jornada de fin de semana plus todavía no acabo la jornada, me quedan 7 partidos, voy 17 a 5, 17 a 6, 17 a 6, perdón así que pues todavía podemos llegar al tercero, habrá que ver puedo perder 3 partidos todavía y llegar, no está tan difícil pero pues ya saben que los partidos se van complicando cada vez más, ¿no? vamos a empezar con estos picks, voy a juntar los dos picks para abrirlos juntos espero que me toque algo, tengo la esperanza de que me salga por ahí San Maximin que me viene, me entra perfecto en el equipo la verdad, me da buenos, o sea me da el química con todos y es una buena carta, ¿no? son 4 elecciones el segundo ay, ¿para esto en serio? ¿para esto te esfuerzas en la semana? Seferovic, Seferovic digamos ustedes gente que les salió en estos, vamos a abrir ya el último gente también los quería invitar en este vídeo corto o clic para que me sigan mis redes sociales que están en la descripción está mi Twitter, mi Instagram y mi Twitch para que vayan a seguirme ahí, posteo diferentes cosas en cada una de ellas así que yo creo que algunos les puede interesar ahí seguirme para saber un poco más de mí y pues bueno gente, hasta aquí está este vídeo y vamos con... ¡oh! tremendo F gente, tremendo F paredes, el mejor de todos y no es una carta del todo usable honestamente no es del todo usable nos queda todavía pues los player picks de la semana y pues este player pick que... no sé si lo voy a lograr desbloquear esperamos que sí sí, sí, les digo que lo van a ver al final del resumen de Fucha en vez de que voy a subir el día de mañana gente y pues bueno, hasta aquí está este vídeo de hoy bastante corto gente dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir más vídeos no olviden en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima